Subtitulado por Jnkoil Ahora si se ve muy burroso a lo lejano en el mio wey Este wey me quería llegar por la espalda No, no, no Uno ¿Dónde vamos entonces? Ya sabes, porque no sé qué Usted disculpe Si Perdón, se me lo pasábamos en vivo 138 Somos bien pocos, que pedo ¿Qué? Somos pocos, que pedo Se desconectaron como 2 o 3 minutos antes de empezar la partida Cuando menos sabemos que llegamos en top 50 wey Esa es la pinche actitud, carajo No ¿Por qué ando antes como siempre? Es morir solo, baby No avión placa, no avión placa ¿Lo mataste? No, se tiró Espero que agarren el helicóptero ¿Voy por el helicóptero? Ay pendejo, me caí ¿Voy por el helicóptero? No, me caí wey ¿Voy por el helicóptero wey? No lo veo ¿Crees que ves tus? ¿Sónde? Sí. Están abajo. Están peleando con otro equipo. Sí. Estaba viendo si subió o no. ¿Cierro las puertas? Voy a hacer la de este lado. No tengo balas. ¿Y cuál es mi fila, güey? Pues... ya las... ¿Es un rifle de assault? Siempre hay un poco. No tengo un rifle de assault. No, tengo 30. Sí. Voy a checar de este lado, güey. Sí. Qué buenas pitizas de adentro, eh. No te has ido. Qué bueno que estamos aquí afuera, güey. Sí. Ahorita van a comenzar a comprar en el carrito, güey. Es que hay que vigilarlo, güey. No, no. No te heces. ¿Tienes placas, güey? Aquí está Me caí, me caí, me caí ¿Tú ropa estrella? No Estoy subiendo ¿Abrí puerta? Cerré puerta ¿Qué güey está aquí abajo de nosotros? Sí Ya nos asusté Ahí voy Estoy disparando en el pucho elevado que se sube, güey Están disparando ¿Qué güey está aquí abajo de nosotros? Coño, alias, alias, antes de que vayan por ti, güey Gracias Gracias A ver si no se les ocurre subir Sí, ahí vienen Ya escuché el... ¿Qué ha pasado con el helicóptero o lo destruyeron? Sí, con el... Precision Ah, no sé, es que lo tiraron a nosotros, güey Sí, güey Si, güey ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? estoy disparando no veo donde cierro tu puerta wey por favor ay murieron el pinche chaleco vamos wey lo doy o que pedo pues si ya que vamos que estan yendo estan yendo donde estan? de este lado que hay uno abajito de mi wey si lo escucho bien justamente abajo creo que esta en la ventana de aca no esta en la pista de abajo ya no tiene escudo ya no tiene escudo son dos ah coño por que? por que te salto por ahi? queria caerle por atras vete 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 ojale me salga wey ahhh ahhh me cae de este pinche no no sali ahhh 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 ya cayo su amigo atras de ellos ahhh chingatelos wey chingatelos hay en el loadout 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 estaria chido que pudieras quitar el pinche letrellito que no te deja ver el loadout si ya pidieron otro loadout de ellos van a tener que venir hacia acá van a tener que venir hacia acá puto tengo ochocientos vale verga mhm ahhh 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 aquí y sin placas se voy a dirigirla voy a agarrar este camion voy a la verga si ¡Gracias! 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 Ya está conmiteado. ¡Oh mami! ¡Pinche airstrike! ¡Pinche airstrike! ¡Vale verga! Bueno, voy a hacer el gulag rápido y ya. Ya cambié los settings y ahora sí se ve mejor. Me estaba dando 30 frames antes del rato. Ya lo subí a 70 por lo menos. No mames. Ay. Sí. 지금... ... Casc ст... ... ... No, 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 no No, 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 no ¿Qué es todo tan mal? ¿Qué es todo tan mal? ¿No? Sí A mí me parece como que está todavía Ya me empezó el tiempo Eso no está mal ¡Oye! ¡Oye! Ahora quisiera comprar unas madres Porque me quedaban nada más hasta hoy Para comprar en medicina Les pregunté Una madre que le pones a la pipa Para que no se te meta todo En la pinche ceniza a la pipa Y me vendieron una madre De cerámica Pero es un botón Pinche tecnología Poca madre No sé cómo describirlo ¿Es un filtro? Como un botón de cerámico Que le pones en la boca abajo Antes de ponerle la medicina Y lo hace la pinche madre Como si fuera Como si no hubiera nada Todos los hits que le daba Perfecto No tenía que pelear Y nada más salía Está raro No sé cómo describirlo Pero Es muy chido La tecnología Debe estar muy fácil Güey Estaría chido Puede meter el helicóptero Dentro del elevador Para que no se lo chinguen Debe estar muy fácil Debe estar muy fácil Sí No hay que hacer la contrata Güey Hay un güey aquí con nosotros Con nosotros. O te aventaste. Yo me aventé. ¿No me dejas tener una pinche? No wey, si hay alguien. ¿Dónde se fue el helicóptero? ¿Aló? ¿Qué? ¿Se fue el helicóptero? Ya. Tengo la madre de armaduras, wey. Por si necesitamos, wey. Ven, agarra esta placa, wey. Agarra esta la placa, wey. Es bueno. Este, ¿qué hacemos? Parece que no tenemos mucho pego. Vamos a ir a lootear en el hospital, wey. Y rogar que no nos chinguen. Si es una opción. Pues vamos. Un pájaro me asustó, wey. Pensé que era alguien, wey. Tengo un clúster ahorita, wey. Hay placas. Ahí viene el helicóptero, wey. Se tiraron en el hospital, wey. Si. A ver, estacionalo, puto. Ah, fallé. ¿Listo? Bacha esto. Ah, chida. Ahora ya no tienen helicóptero. Ja, 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 ja. Ya se tiraron. Ni siquiera le di, wey. Vamos para el helicóptero, wey. Ah, ya se lo es. Ya, ya le di, wey. Pensé que no le había dado el helicóptero, wey. Así de, ja. Se tiraron para allá. Escuché pasos abajo de mí, eh. Sí, está aquí. Ahorita no estoy ahí, wey. Estoy muy lejos de ti, wey. ¿Marca dónde? Donde está... Donde usar el helicóptero. Eso es hacia ti, wey. No te vas, wey. Arrastra, wey. Voy a subir arriba del hospital, wey. Ya lo baje. ¿Cuántos? Falta en dos. Estoy siguiendo al hospital, wey. Tengo RPG, wey. Ok. No lo veo, wey. Voy a tratar de subir contigo. ¿El arma que te cae allá, wey? ¿Dónde? Del... ¿Dónde está? Hay como una ventana hasta allá, wey. No, no enemigo, wey. Pero ahí su madre, wey. Ahí te dejó un arma, wey. ¿En el techo? Sí, wey. En el techo... Por... Ah... Voy subiendo, wey. Para ver... Ajá, de las de ahí, wey. Allá... Ahí está. ¿Dónde? Aquí donde estoy. No veo nada arriba, wey. Ahí le voy. Aquí está. Ya. Ya valió. Ya. Yo te lo hago, fue Insta. Ay, me caí. Vamos al techo. Sí. Aguanta que se te recargan esta mano que te tarda unos años, wey. ¿Tú subiste a Ciudad? Sí. Yo cerré la puerta, wey. ¿Necesitas placas, wey? ¿Cuántas tienes? Ah... Cinco. Yo también. Según yo eran tres y yo dos muertos. ¿Tú mataste uno? Yo ninguno, wey. Según yo... Yo pensé que lo mataste, wey. Ah, no. Era mi sombra. Sí, falta uno entonces. Pero este fue Insta, wey. No, yo lo rematé. Bueno, creo. Todo fue tan rápido. Sí. ¿Cerraste las puertas allá abajo? Sí. Sí. Sí, madre, wey. Me tiré de la... De la bardita, wey. Acá adentro, wey. Y abrí el paracaídas, wey. Escuchaste. Sí. Muta madre. Sí, por favor, suban. Ahí viene un helicóptero. Está bien que venga. Ay, ya no tengo balas para RPG. ¿Tienes balas de RPG, wey? Sí. Ven por ellas. Dame, 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 dame. ¿Se tiraron? No. Están rodeando, wey, wey. Ellos no eran, wey, porque tu madre no se puso roja, wey, cuando se acercaron. Pero... No. Cierra tu puerta algo ahí, por favor. Está al lado de alto. Hay que estar lejos. ¿Nos la rifamos o nos superamos? Pues se sabe, echas ahorita que se termine mi contrato. ¿Puede ir yo? Vamos a tener que ir de todas maneras, wey. La pinche zona ya debe cerrar, wey. Ah, sí. Ay, verga. Vamos. Pero... Vamos a chingir su madre. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo balas. Tengo que lootear en chinga, güey. Porque no tengo nada, güey. Márcamelo, porfa. Está como por allá. Voy a subir, güey. ¿Ya tiraste? Sí. No me asustaste, güey. Estaba subiendo. Está aquí conmigo, Elias. No mames, ya me bajó. Me quedé sin balas, güey. ¡Hable verga, cabrón! No me asustaste. No me asustaste. Vámonos. No mames. Lo agarré por la espalda y me quedé sin balas, güey. Ay, mierda. ¿Te llevas el helicóptero o qué? No, me llevo el trailer. No me asustaste, güey. A ver si sale o no, güey. Así como voy. Sí. Ya tengo dinero para comprarte, por lo menos, güey. Ya voy. Tengo aquí uno conmigo, eh, cuidado. Sí. Sí, ya vi. Se aparon al hospital, güey. Había otro, eh. Acá hay armas necesitas necesitas. Sí. ¿Te rompiste la ventana? Sí. ¿Quién es? Sí. Casi lo bajo al detrás, güey. ¿Nos vamos del coche? Mira el helicóptero. Le bajé la armadura, el de la derecha, güey. Dame que sin balas, güey. Vámonos, ellos, en el coche. Vamos. Vamos en el azul, güey. Tengo que lo tirare un poquito más, güey. No sé por dónde es seguro, güey. Vámonos. 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 ¿Vámonos aquí rápido o no? ¿Por qué no nos vamos a estantar? Vámonos. Vamos a ir acá. ¿Sigo este camino? El front. Sí. Sí. Por favor. No me va a ir a salir. Sí. ¿No vamos a ir a salir de aquí? Sí. No me va a salir de aquí. Sí. Sí. ¿Quién está en la izquierda? ¿Quién está en la izquierda? Nada bien ¿Quién está en la izquierda? ¿Quién está en la izquierda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡Baca! ¡Báquate! ¡Báquate! ¡Ah! ¡Está atorado! ¡Está bien, güey! ¡Pero ya lo bate, güey! Cae el tropa aquí. ¡Vamos con su madre, güey! ¡Así, güey! ¡No, no sé cómo suena, güey! Podríamos ir al techo. También. ¿No está algo bateado? ¿No hay gris aquí? No. Vamos. ¡Otra! Parece que sí está looteado, güey. ¡Agarra el contrato ese, güey! ¡Cábre! Vamos al techo. Vamos. Traigo clamor, güey. Alguien cayendo. Está arriba. Que no te vaya a chingar, ¿eh? ¿Chingón? Sí, está arriba todavía. Espera. Literalmente arriba, amigo, güey. Sí. Seguramente está esperando en el techo de esta salidita, güey. Ya no lo veo. Me lo marca que se ha haber tirado, güey. Sí. Va a estar subiendo, güey. Sí, está yendo por donde lo matamos, güey. Elías. Sí. Está hasta allá, güey. Por donde lo matamos, güey. Espera, usted. Se fue a pata, güey. Se fue a pata. Sí, ya, ya. Lo vi, ya, lo vi. La armadura. Está muerto. Está hasta hacer la POPG, güey. Aquí estamos, muchachos. ¿Tienes balas de S&G, güey? Sí. 30. ¿Quieres? Sí. Gracias. Cerrarse la otra puerta. No. No creo que había puerta ya, güey. Sí, güey. Pobre vato, le rompí la armadura. Siguiente tiro, lo matas. Ya le he dado unas cuantas veces, güey. Está viendo si puedo ver al güey del flair, güey. Está muy lejos, güey. Debemos de comprar un UAB, güey. Pero no hay dónde comprar. Tenemos un chino de lana, pero no hay carritos, güey. Sí. Mira, aquí hay gente. Marca. Está muy lejos, güey. No me quiero usar todas mis balas porque tampoco tengo un chingo, güey. ¿Hay alguien abajo de nosotros, eh? Cubre esa puerta. No está en el edificio, está enfrentito, güey. Ahora creo que ya está en el edificio, güey. Sí, está de tu lado. Sí, está subiendo, güey. Llega a que suba, güey. Digo, cuando esté por la puerta, güey. ¿Está a mi izquierda, güey? Sigue a mi izquierda, güey. Sí. ¿Qué nos está moviendo hasta aquí, güey? Sí. Está terminando muy cauteloso, güey. Está subiendo un poquito más. Literalmente abajo de mí. Ya abrió la puerta. Sí. Está en la puerta. Sí, no salió. Pecho para atrás. Está abajo de mí. Está subiendo. No. ¿Lo bajaste o no? No. Sigue ahí, güey. ¿Fue insta? No. No. ¿Viste un coche? Mm-hmm. Recarga si tienes que recargar, güey. Por favor. Mm-hmm. Ah, tenía dos pinches, güey. Este cuadro es no uno, güey. Elias. Ey. Armadura baja al de derecho. El de izquierda está abajo. Nada más. Ya lo mataste, ¿no? O alguien más. Ah, no. Ya. ¿Ya fueron todos? Sí, güey. Este fue y estaba. Sí. Putamos de aquí unos a la zona. Nos tiramos a donde estaba nuestra carita, güey. Mm-hmm. Keepo viniendo a la derecha, güey. Aca, güey. No lo veo, güey. Pero voy a que alguien dispara, güey. Sí. Sí. No lo veo. No lo veo. No se va a hacer. No se va a hacer. No lo veo. La zona Sí No, no Vamos Vamos ¿Está aquí él? Ya los escuché Vámonos por la ventana, ¿nos vamos en coche? 3, 2, 1, vámonos ¡Vámonos, vámonos, unidas! No te voy a esperar, cabrón ¡Caminando, caminando, caminando! Es más que sea rota, güey Se han de haber quedado buscándose, güey Pero es a ti, de hecho, ¿eh? Ah, coño, vámonos A este, güey Hay carrito ahí, güey Vamos a comprar un Joybee, güey Voy a llamar el Joybee, güey Voy a ir a comprar más cosas, güey Ya los vi Están en la casita justamente de donde salimos Esa como tienda de campaña, güey Va, tiene que salir de ahí, güey Vamos a ir por enfrente, eh Ay, se me regaló Ay, la nada ¿Qué es esto? Lo rompí, ya lo rompí, sí Sí, en la casa de campaña, güey No vi a nadie salir No puede ser Sí, güey, nadie salió Del día Hay una caña, se las hace chingado, güey Pero no Quiero comprar el carrito, güey ¿Estás seguro? Sí Voy a comprar otro Joybee, güey Y el self revive Y voy, está ahí por ahora Rodeamos por la derecha Yo por la izquierda ¿Sabes qué? Me gustaría una máscara Pero no agarre la máscara, coño Vamos, Elias ¿Vienes conmigo o no? Sí, vamos Estás viendo por tu lado, Elias Me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta ¿Van a llamar el JV? Verga, tres a la derecha, güey De hecho hay uno acá al ladito, eh Para comenzar a salir, güey Ya está, ahí está, ahí está Son dos más ahí, eh Sí, 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 ya lo pey Sí, sí, ya lo pey Sí, sí, ya lo pey Están todos los días Ya, ya lo pey Ya, ya lo pey Ya, ya lo pey Otro Otro Un tiro, un tiro, es lo que hay armadura, güey Oh, me tiene una... Mierda Vamos a tener que tener cuidado, güey, porque ya dimos nuestra posición a todos, güey Sí Quiero ir por sus cosas, güey, pero no me va a dar tiempo, güey, quiero comprar otro puto UAB, güey No, ya vámonos Pero por dónde, güey, todos estamos rodeados, güey Vámonos Verga, no, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar A la izquierda hay uno, eh Voy a agarrar el contrato, güey A ver dónde está el otro, güey Atrás de nosotros salió Te voy No mames, güey No puedo, güey Estoy en la pinche zona Nunca los vi, güey Sexto Vale, madres No, no estuvo mal, güey No estuvo bien, güey No estoy tan mal, güey Vamos a ver dónde termina este puto, güey Son de uno cada uno, güey Hay un equipo de dos Sí Los demás son de uno, güey Ahí viene Nunca lo oyó No lo escuchó No, él tenía en el radar, güey Quiero ver cómo lo vio, güey Ese es otro de él Solo, güey Ya lo vio, güey Ya lo vio, güey Ahí están, güey Los velos Están arriba de él, seguramente Sí, güey Son los dos contra uno ahora, güey Ah, sí Es que ahora los círculos se mueven Ya valió, güey No mames, no mames Si, te lo dije No, el waker, el waker, si estábamos viendo ganó, güey Ah, sí Qué cagado Muy bien, señor ¿Cuántos maté, güey? ¿Cuántos maté, güey? ¿Cuántos maté, güey? ¿Cuántos maté, güey? Ocho, creo Sí, oí dos No, no, ese no fui yo ¿No? Ah Yo maté a dos Ah, sí, sé que fui yo a ocho, güey ¿Quién? ¿Quién? Esté muy loco Estuvo bien, estuvo bien Está bueno, señor Vale Un besito Ya estás Bye Hien 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 진 Gracias. 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 Gracias.